Es una fisa absolutamente diferente, casi diría, para darle un nombre que debiera ser la fisa de la resiliencia, la fisa de la resurrección de la ciudad. Por eso en un acto de grosería o de mala educación, en esta oportunidad, no voy a invitar a todos a que participen, simplemente les voy a decir a todos y todas los que tienen algo que ver con la ciudad, que es una obligación estar, aunque sea con una bandera, de cualquier manera. Me parece que hay que acompañar a la ciudad en este momento difícil, y no es a la fisa, es a la ciudad, porque así como el puerto es la nave insignia y así como la municipalidad es quien nos representa a todos, la fisa es de alguna manera el acto más importante de exteriorización que tiene toda la actividad productiva de la ciudad. Por eso digo yo que esta vuelta no es una convocatoria, es el ruego de una ciudad de que estemos todos juntos y todos presentes. Estamos muy contentos en el municipio de Bahía Blanca de ser parte de este lanzamiento, de la organización de una nueva edición de la fisa en Bahía Blanca. Creo que Jorge utilizó varios términos, creo que la fisa es una de las fiestas emblemáticas de la ciudad, tiene un poco el ADN, ese ADN del emprendedor, de la industria, de todo lo que Bahía Blanca significa, que creo que es una de las grandes fortalezas que Bahía tiene. Bahía en cualquier momento, en cualquier circunstancia que le toque atravesar, siempre tiene un valor agregado en la fortaleza de su sector emprendedor, comercial e industrial. Me parece que en esta edición, primero me encanta la fecha, el 1 al 4 de marzo es una muy linda fecha, está empezando el año, vamos a tener sin lugar a dudas un buen clima en Bahía Blanca. Muchas veces las circunstancias ideales no existen cuando uno tiene que emprender, cuando uno tiene que realizar. Acá en Bahía Blanca lo sabemos desde la fundación de la ciudad, pero yo no tengo ninguna duda que vamos a vivir una hermosa fisa el año que viene. Creo que va a ser una fisa que va a brillar, que va no solamente a recuperar su espíritu, sino también a incorporar este ADN, esta marca que Bahía Blanca tiene hoy.